¡Hey! Bienvenido a RexTV. Para este tutorial necesitas pegamento en barra como este. Estoy usando UHU Barra Mágica, que cambia de azul a transparente cuando se seca. Aplícalo directamente en las cejas con tu cara limpia y seca. Utiliza un peine o un cepillo como este para aplanar tus cejas. Aplica otra capa de pegamento en barra antes de que seque la primera. Y peina tus cejas hacia arriba. Esta vez me dejaré de payasados y voy a hablar en español. Utiliza una barra de maquillaje blanco o un delineador en lápiz grueso y dibuja, rellena y delinea tu cara y la forma de los dientes. Difumina los trazos con una esponja o con los dedos. Antes de que seque el pegamento en tus cejas, sellalas con polvo traslúcido o talco para bebé. El truco está en ocultar tus cejas para poder dibujar unas nuevas... ¡De payaso! Aplica una segunda capa de maquillaje blanco en barra y redefine los trazos. Cubre tu cara de blanco excepto la punta de la nariz y el interior de tu boca dibujada. Para un efecto más realista, no olvides cubrir tus orejas y el cuello. Utiliza maquillaje de payaso en crema para cubrir todo el diseño excepto la punta de la nariz y el interior de la boca. En este episodio te enseñaré cómo transformarte en eso, el payaso maldito. Esta es una de mis películas de horror favoritas. Con un delineador blanco o un crayón, remarca la forma de tus dientes. Deja que todas las capas de maquillaje blanco sequen y aplica dos o tres capas de polvo traslúcido o talco para bebé para sellar el maquillaje. Utiliza una brocha y delineador en gel negro para definir los dientes. El marido blanco desempeño es un lado por AC. Rellena el diseño de los dientes con un delineador blanco o un crayón. Utiliza un delineador negro o un crayón y dibuja el diseño de las cejas por arriba de las tuyas. Utiliza un labial rojo para rellenar tu nariz y hacer el contorno de tu boca. ¡Gracias! Utiliza la gama de azules y tus sombras favoritas para darle dimensión y profundidad al diseño de los ojos. Aplica tonos oscuros alrededor de tus ojos y tonos claros por debajo de tus cejas. Frunce y arruga tu cara y con un crayón negro o un delineador negro remarca tus líneas de expresión y el contorno de tus ojos. Utiliza un crayón negro o delineador en gel para el diseño de las líneas de los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplica un poco de sangre alrededor de tus dientes y en el área de la boca. Deja que escurra un poco para darle un efecto de horror. Y el toque final. Pinta tu cabello con spray azul o rojo. Pinta tu cabello con spray azul o rojo. ¡Gracias! Y aquí lo tienes, eso, el payaso maldito. No olvides darle like a este video. Deja tus comentarios y suscríbete a Rex TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!